Teo, antes que nada, pues muchas gracias, agradecer a todos por todo este evento que estamos haciendo y a ver, ¿dónde estamos? ¡Sale! ¡Ayúdenme a contar! ¡Del 5 al 0! ¡Sale! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Sale! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Ok, dato informativo, este es el Cars Junior. ¡Bravo! Pues, jóvenes invitados, oficialmente está inaugurado nuestro nuevo Cars Junior y vamos a empezar, formados todos, por favor, todos en línea para que puedan ir ingresando y vamos a empezar a ingresar, sí, estoy con todas las estrellas, todos los raros, todos en línea para que puedan ir ingresando ¡Viva el culo! 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 Una foto para cámaras 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 Y bueno, así es como lucen las hamburguesas que les están dando el día de hoy. ¿Tampoco no se les antojan? A mí sí. Bueno, pues ya que vieron esta parte del recorrido que les estamos mostrando por aquí con los ganadores, pues les animamos, les invitamos a que vengan a darse una vuelta por Carl's Jr. Ya no van a alcanzar cuponera, pero por lo menos van a comer una deliciosa hamburguesa con todo lo que les gusta. Y bueno, pues ya no van a alcanzar cuponera. les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión hasta aquí le vamos a cortar toda la información la van a poder encontrar a través de nuestro portal periódico central.mx y en nuestras redes sociales también pues tenemos este en vivo donde les estamos informando sobre todo lo que se está llevando a cabo aquí en la nueva subcursal de Carl's Jr. sobre Boulevard de Tlixcayot a la altura del CCUWAP o del TEC de Monterrey les agradecemos y que pasen buen día porque viven en un versteado y ya se dejaron en una barriga entonces bueno y ya está muy encantado y pues